Descubre los 4 decodificadores Android Televisión más destacados del mercado. He estado usando la Nokia Streaming Box durante unos días y estoy impresionado. Este dispositivo Android Televisión Box me ha permitido disfrutar de contenido de gran calidad en Ultra HD 4K. También ofrece una gran cantidad de opciones de conectividad como Chromecast, HDMI, Wi-Fi y USB. Me encanta que tenga acceso directo a Google Play Store y asistente vocal Google, lo que me permite buscar contenido sin necesidad de usar el mando a distancia. Además, viene precargado con las aplicaciones más populares como Netflix, Prime Video y Disney+. En general, recomendaría la Nokia Streaming Box a cualquiera que busque una experiencia de streaming de alta calidad. Me encantó el Televisión Box Android 11.04 GB 64 GB decodificador Smart Televisión Box RK3318 USB 3.080P Ultra HD 4K HDR 2.4 GHz 5.8 GHz BT 4.1 Reproductor multimedia de transmisión con mini teclado inalámbrico retroiluminado. Es muy fácil de configurar y usar, además de ser muy veloz en su procesamiento. Me encantó la calidad de imágenes que reproduce, tanto en resolución 1080p como en 4K HDR. Además, el mini teclado inalámbrico retroiluminado es muy práctico. Definitivamente, lo recomiendo para aquellos que buscan una solución de streaming de alta calidad. He estado usando la Android 10.0 Televisión Box Q Plus durante varios días y estoy muy impresionada con su rendimiento. La caja es fácil de configurar, y ofrece una interfaz de usuario simple y fácil de usar. La calidad de imagen en resolución 4K y 6K es excelente, y la velocidad de procesamiento de la caja es rápida y sin interrupciones. Además, la conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz, y LAN de 100M es muy estable, y ofrece una experiencia de streaming sin interrupciones. En general, estoy muy feliz con mi compra, y recomendaría esta caja Android a cualquiera que busque un dispositivo de streaming de alta calidad y rendimiento. Estoy realmente impresionado con este Android Televisión Box 10.0, Android Box 4GB, RAM 32GB, ROM H616, Quad-Core, Cortex A53, Smart, Televisión Box. Fácil de configurar y muy intuitivo de utilizar, me sorprendió con una calidad de imagen increíble en 6K de resolución 3D. También es muy veloz y fluido gracias a su potente procesador Quad-Core. Con su soporte para Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet, puedo transmitir cualquier contenido en streaming sin problemas, y su puerto HDMI permite una fácil conexión con mi televisor. Recomiendo totalmente este producto para mejorar tu experiencia de entretenimiento en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.